Atención, vamos a cambiar de tercio, pero también muy importante, porque esta noticia que dice los mensajes de García Ortiz sobre el novio de Ayuso. Dice, hay que sacar la nota, nos van a ganar el relato. Señor Venegas, usted que es un experto en comunicación, ¿qué relato tiene que ganar el fiscal general del Estado? O sea, ¿qué relato? Lo que tiene que hacer es aplicar la ley. El relato lo tendrá que ganar el gobierno, ¿no? No sé, yo creo que es alucinante. Yo estaba diciendo antes que yo creo que el fiscal general del Estado tiene que estar convencido de que el Tribunal Supremo va a caer. Tiene que estar convencido porque no se puede ser más suicida, no se puede ser más gañán, más atrevido, más desabrido. Pero estamos viviendo, o sea, antes decía nuestro compañero Isber que el régimen de 78 y bla, bla, bla. Decir, mire, yo voy a decir una cosa. Yo sé que el régimen de 78 tendría imperfecciones, sería mejor, peor, regular. Pero evidentemente lo que ha fallado no es ni el régimen de 78 ni siquiera la democracia. Lo que ha fallado es la política. No, no, no. Y las estructuras del Estado que han permitido que esto haya ocurrido, que es lo más triste. Sí, sí, bueno, pero me refiero a decir... Se está deshaciendo todas las estructuras que deberían soportar un Estado de Derecho. Resulta que las ha colonizado, pues... Claro, claro, claro. Aquí el tonto es lo último, el tonto es lo último. Pero me está... Estamos gobernados por gente mediocre. El problema es que mucha gente no tiene la formación necesaria para estar ahí y lo único que han hecho es llevar toda la vida, digamos, profesional en la política. No han hecho otra cosa. Nunca han trabajado muchos de ellos en la empresa privada. Porque si tú analizas el currículum de muchos ministros que han estado... O sea, no conocen lo que es una empresa, no conocen lo que es... No, no, pero están todos... Y muchos de ellos están muy acreditados académicamente. Ojo, que es que hay cosas que hay que distinguir. Yo en eso discrepo. Porque ellos pueden no saber de nada. Pero la estructura del Estado se sustentaba en los funcionarios... Pero eso es lo que estoy diciendo. Y eso es tres y medio de millones de funcionarios. Lo que quiero decir es que en realidad el sistema se lo ha cargado la política. Es decir, se lo ha cargado la política. Adrede. Es decir, hay un libro maravilloso este de este hombre que falleció recientemente, Nieto, como me acuerdo de nombre. Sí, sí, sí. La organización del desgobierno. Que fue presidente del CSIC. Sí, sí. Es un hombre además que no es sospechoso porque era funcionario. Es decir, no tenía ninguna versión contra el Estado en sí, sino que trabajaba dentro de él. Y él tiene un libro que se llama La organización del desgobierno, que se explica paso a paso. Y yo creo que para cualquier funcionario que sepa, o cualquier ciudadano, es alucinante de cómo precisamente se organizan las cosas para que no se puedan gobernar. Para que pueda haber mangoneo. Es decir, para que pueda haber un mangoneo. Es decir, el modelo político tiene unos parámetros, tiene unas supuestas instituciones formales, tiene unas cosas que son mejores o peores. Pero bueno, en el 1985 ya le dan el primer hachazo. No es el modelo político. Es que llega un señor y dice, a la porra, a la separación de poder. Montesquieu ha muerto, dijo. Que tenían que ser imparciales, como pueda ser García Ortiz, o mismo Tezano, que deben ser imparciales, y no lo son. Están puestas a dedos y son como militantes más socialistas, que lo único que trabaja precisamente es en favor de su líder, que es en este caso. Luego está la cuestión de la formación. Y dicen, es que es un parámetro más. Pero lo importante de un profesional, de un funcionario, de alguien que tiene que regir algo que nos afecte a todos, que es lo público, es la decencia. Es decir, es una persona decente. Hay que tener una cierta constancia de que esa persona, antiguamente se miraba mucho, lo que llamaba mérito esencial, era cuando había un personaje relevante, porque todo el mundo sabía de él. No que había estudiado. Podía o no haber estudiado entonces. Pero que era una persona con una trayectoria de, que había en la sociedad una constancia de que era honrado, era honesto, era pulcro, era decente. Y esto en la política española no ha desaparecido por completo. Y está desapareciendo del Estado. Si el problema es que se han perdido los valores. Y los principios más que los principios. Y los principios. Sobre todo los principios. Entonces, yo entraba a la administración, cuando saqué la oposición, con el ánimo de servir a los ciudadanos y de hacerlo todo lo bien posible, pues para que cuando me pidiera algo, un superior, que podía ser un cargo político, le buscara la forma legal de conseguir aquello que quería, pero de forma legal. Correcto. Pues eso hoy es bastante difícil. ¿Por qué? Porque han encontrado una serie de funcionarios, que puede ser el fiscal general del Estado, que está dispuesto a inmolarse, o es que es muy tonto, que no lo sé, pero a inmolarse porque realmente lo que está diciendo y cómo se ha autoinculpado es porque... Es alucinante. Es alucinante. Recordemos que García Ortiz está a punto de ser imputado. Sí, sí, claro. Por parte de un exmo que ya ha dejado caer que en caso de ser imputado no va a renunciar al cargo. O sea, que es que lo estamos viendo y como un fiscal general del Estado puede ser imputado y a él le parece como algo mononimio y puede seguir en el cargo y aquí no pasa nada. Eso es algo completamente inédito. Pero esa es la práctica de Sánchez. Sánchez lo que ha dicho aquí ni un paso atrás. Él se dio cuenta que cuando entró y se descubrió lo de su tesis y que decía que iban a ser honrados y que el que tuviera una sociedad offshore o que tuviera un instrumental que tenía que dimitir, hicieron dimitir a dos ministros. Y yo creo que dijo, hasta aquí hemos llegado. Aquí yo voy a hacer lo que me da la gana, que esto yo he venido a lo que he venido y aquí vamos ni un paso atrás. No, porque yo creo que se ha ido dando cuenta de la debilidad de todo el sistema. De todo el sistema y que podía controlarlo a base de muchas cosas. Y la inoperancia de los adversarios también. Sí, no, no. Es que aquí no hay que echarle la culpa solamente a Sánchez. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero el fiscal general del Estado, vamos, si sabe algo de leyes, es que yo ya a lo mejor es que le ha dado algo y no sabe nada. Pero tiene que tener tanta confianza de que si lo condena lo van a indultar, que yo creo que está haciendo eso. Yo creo que confía que el Tribunal Supremo para cuando él esté, la causa ya esté allí y se vaya a emitir la sentencia, ese Tribunal Supremo ya estará bajo el control del gobierno. También, puede ser. Yo creo que existe ese convencimiento. Es posible, es posible. Y a mí me alarma muchísimo el anuncio, que además está provocando muchísimas turbulencias, por primera vez, de verdad, dentro del Partido Popular. Y es que están sopesando llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo del Poder Judicial. Ahora mismo no se puede hacer eso.